Económicas, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. A la doctora Diana Richardson Peña, ella es directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales y TRC. Doctora Diana, bienvenida a Económicas. Muchas gracias, Iván. Hola, Iván. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctora Diana. Y pues quisiéramos comenzar esta conversación preguntándole cuál es el balance o qué panorama podemos tener de la cultura tributaria en nuestro país. Esto teniendo en cuenta que vamos a tener una temporada también de pago de impuestos, donde la gente ya empieza a declarar renta, donde también está el predial, el impuesto vehicular. ¿Qué hay sobre esto en el país? Sí. Bueno, para empezar, Ricardo, el tema de cultura tributaria es algo que definitivamente nos concierne a todos, a todos los ciudadanos y a todos los contribuyentes. Es un tema que definitivamente está asociado con la cultura, con la parte educativa que todos nosotros recibimos. El hecho de que nosotros seamos conscientes de que debemos contribuir, de que debemos ayudar a sostener las cargas públicas a partir del cumplimiento oportuno de la obligación tributaria es algo que está en la base de la educación de los contribuyentes y de todos los ciudadanos. Entonces, básicamente, todos esos temas que hemos visto asociados a la evasión, a la ilusión tributaria, todos los esfuerzos institucionales que se han realizado en torno a la recaudación y al debido pago y declaración de los tributos, obedece precisamente a la ausencia o falta o deficiencias en materia de cultura fiscal. Es más que todo una cuestión de concientización del ciudadano frente al cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias oportuno y preciso. Doctora Diana, yo quisiera preguntarle, usted habla de lo importante que es hacer educación, de que los ciudadanos conozcan la importancia de los impuestos, de los tributos. ¿Cómo cree usted que es la mejor forma para educar y que las personas entiendan la importancia de pagar sus impuestos, de enterarse de todo lo que tiene que ver con los recaudos? Sí, bueno, yo soy reiterativa, Iván Ricardo y Camilo, en el tema educativo. Definitivamente esa es la base que nos puede llevar a nosotros a tener una transformación en el pensamiento, en el sentido que seamos más solidarios y que en la medida en que seamos más solidarios, seamos más capaces de contribuir, porque si todos contribuimos definitivamente vamos a tener un país más próspero, que es lo que nosotros necesitamos y que tenga suficiente sostenibilidad fiscal. Esa parte educativa de verdad que es muy importante y es algo que debe implementarse incluso desde el colegio, en todos los niveles de escolaridad y en los hogares. También en el tema ético, esa parte educativa implica también la ética y la ética implica que el contribuyente sea transparente en el manejo de sus tributos, que sea transparente en las declaraciones que está presentando tributarias al Estado, que no estemos buscando la manera de ahorrar, sacando de pronto los ingresos o los activos a los países que se han denominado como no cooperantes o anteriormente paraísos fiscales, o el acudir a ese tipo de prácticas que en últimas están atentando contra el Estado y contra nuestra sociedad. Eso es fundamental. Y también en la parte preventiva, y esa parte preventiva la podemos encontrar en el manejo institucional de gestión de riesgos. En la medida en que se detecten en dónde están los mayores riesgos que permiten o que son proclives a que se escapen los recursos a través de ciertos procedimientos o de ciertas prácticas que no son las más sanas para el Estado, pues vamos a estar cerrando esos espacios. Y hay otro punto que es muy importante, Iván Ricardo, que es la denuncia, que todos aprendamos a tener una cultura de denuncia en donde cuando veamos que un contribuyente o que de pronto la gestión pública no se está adelantando de la manera transparente y ética que requerimos, podamos poner en el conocimiento de las autoridades competentes estas situaciones. Eso es lo que considero que nos puede llevar a tener una mejor cultura tributaria en donde se incrementen sustancialmente los ingresos erradicando las prácticas de evasión y de ilusión tributaria. ¿Cómo decirle a la gente o cómo explicarle que definitivamente esto no es dinero, de pronto lo que se contribuye no es dinero que se va en saco roto, sino que realmente financia muchos proyectos del Estado y que realmente evadir puede generar sanciones que van hasta con penas de cárcel. Entonces en ese orden de ideas también nos gustaría que nos contara también o nos ilustrara a qué se expone una persona que es evasora de impuestos y por qué sí debemos hacerlo. Sí. Bueno, Iván Ricardo, el tema de la evasión o de la ilusión tributaria pues tiene unas consecuencias penales que son importantes y unas consecuencias de sanciones administrativas que pueden resultar muy gravosas para los contribuyentes que manejan este tipo de prácticas. Yo soy consciente y somos conscientes de que el castigo cumple una función ejemplarizante que es importante, por eso hay que aplicar las sanciones de manera oportuna. Sin embargo, el castigo no es lo que nos va a llevar necesariamente a mejorar esa cultura tributaria que tanto necesitamos. Y ahí es importante que el contribuyente sea consciente de que la consecuencia principal de no cumplir con las obligaciones fiscales es el subdesarrollo, es que el país continúe sumido en las consecuencias del subdesarrollo, de la falta de crecimiento económico, lo que va a conllevar a falta de oportunidades para todos. Yo creo que todos los ciudadanos y los contribuyentes queremos un mejor país, queremos oportunidades para nosotros, mejores condiciones en el servicio de salud, educativas, queremos oportunidades para nuestros hijos y eso definitivamente nos lo va a aportar el Estado en la medida en que recaude lo que verdaderamente corresponde y ahí es el compromiso del contribuyente el que se debe manifestar en el sentido de tener esa conciencia colaborativa y solidaria en el pago de sus tributos. Entonces la consecuencia principal es esa, Iván Ricardo, es seguir sumidos en el subdesarrollo y no contribuir con los propósitos de crecimiento económico que se requieren para el país y para todos. Yo quería preguntarle si tantas reformas tributarias no generan ese efecto contrario, es estimular de pronto a los contribuyentes y pues en la coyuntura que está viviendo el país de que se cayó ya una nueva iniciativa y que hoy se está construyendo una tributaria 2.0, tal vez eso genera de pronto un poco de rechazo entre los ciudadanos que son contribuyentes. Eso es algo que no tendría por qué incidir en el sentido de desestimular la declaración y el pago de los impuestos, porque si yo tengo una cultura tributaria sólida, no tengo por qué desestimularme frente a las modificaciones que necesariamente debe efectuar el Estado para incrementar los niveles de recaudo y de ingresos públicos. Doctora Diana, precisamente hablando de todos estos temas y de los impuestos, ahorita para el segundo semestre del año llega lo que tiene que ver con la renta, el impuesto a la renta y siempre hay muchas dudas alrededor de este y la gente no entiende muy bien la diferencia entre declarar renta y pagar renta. ¿Usted nos puede, por favor, aclarar en qué se diferencian estas dos? Sí, pues estos son temas que corresponden a la regulación legal tributaria, en el sentido de que ciertos contribuyentes, a partir de determinados parámetros económicos, debe declarar en un acto de transparencia, debe decirle al Estado, mire, mis ingresos son tantos, pero de acuerdo con los parámetros regulatorios de la declaración, pues no necesariamente tiene que pagar el tributo, o sea, su ejercicio rentístico no va a devenir en la obligación de efectuar un pago necesariamente por ese periodo grabable. Es básicamente eso, y pagar es cuando el ejercicio rentístico de efectuar la declaración implica que debe efectuar el pago, de pronto por el nivel de ingresos, porque no hubo suficientes deducciones, eso ya tiene que ver, Camilo, con el tema técnico, con el ejercicio técnico de efectuar la declaración de renta, ¿y por qué no todos tienen que pagar? Pues porque no se llegan a los niveles en los que efectivamente se debe incurrir en ese pago, sino simplemente declarar. Declarar no equivale a pagar, es cierto. Doctora Diana, en ese sentido, ¿cómo podría uno, o en qué términos está el país, en términos de evasión, de ilusión? Bueno, pues sí, hay unas cifras muy preocupantes, esas cifras ustedes las pueden encontrar en la página de la DIAN, se pueden encontrar también en el marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda del periodo 2019 que nos habla de un aproximado del 30% del total de recaudo, y las cifras de la DIAN pues también nos hacen unas precisiones importantes en IVA y en el impuesto sobre la renta. Entonces, por ejemplo, en IVA nos hablan de unas cifras de evasión del 23.6% del tributo, en renta del 35.8%, esas cifras dan aproximadamente entre 10.4 billones en materia de IVA y 25.4 en renta, esas son, digamos, unas proyecciones que se han efectuado frente a la evasión, entonces pues claramente son unas cifras preocupantes, porque son ingresos que se están perdiendo y que podrían ser invertidos en desarrollo económico y en el cumplimiento de los fines del Estado. Otra pregunta de carácter educativo, doctora, hay diferentes tipos de rentas, ¿cierto? Está la laboral, de capital, de trabajo, ¿cuáles son las diferencias entre cada una de esas rentas? Las rentas están clasificadas para efectos de realizar la declaración como tal. Yo tengo que declarar los distintos ingresos que tengo, entonces si tengo, por ejemplo, un ingreso laboral y aparte del ingreso laboral, tengo unos honorarios por determinados servicios o tengo rentas de capital o de pronto tengo dividendos por inversiones en acciones, pues digamos que hay casillas puntuales en la declaración de renta que me indican qué es lo que debo declarar por cada rubro. Eso es para determinar el nivel de ingresos que tengo para efectos de la declaración y del pago fiscal, del denuncio fiscal que estoy efectuando al Estado. Doctora Diana, yo quisiera también que fuéramos cerrando esta conversación contándole también, unistrando a los oyentes sobre cuáles pueden ser esas implicaciones que tienen para ellos no declarar oportunamente esos impuestos y también si nos puede contar cuáles pueden ser como los errores involuntarios más frecuentes que a pesar de que no se hagan de manera voluntaria pues no los eximen de responsabilidades. Sí, bueno, pues realmente en cuanto a las implicaciones, Iván Ricardo, yo reitero lo señalado en la pregunta anterior, que independientemente de las consecuencias penales o de sanciones administrativas, sanciones por mora, por extemporaneidad, en fin, todas esas implicaciones administrativas que están reguladas en el estatuto tributario, la implicación verdadera, la implicación de fondo es que estamos incrementando niveles de corrupción al no realizar o al no buscar realizar los denuncios tributarios que tenemos que hacer con suficiente transparencia, estamos incrementando la pobreza del país al no generarse los recursos públicos que el Estado requiere, estamos afectando los niveles de transparencia y por ende estamos comprometiendo el desarrollo económico del país. ¿Qué tan optimistas podemos ser, o es el Estado, o podemos ser los colombianos todos, de que realmente haya un cambio sustancial en la cultura tributaria? ¿Usted cree que ese cambio se puede dar en el corto plazo? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que sí, yo creo que parte de lo que estamos viviendo en este momento en el país, de toda esta convulsión económica, política generada por la pandemia, por toda la situación de problemática social por la que estamos atravesando, yo creo que sí debe contribuir en algo para incrementar los niveles de conciencia colectiva y solidaria en todos los ciudadanos. La acabamos de ver en los gremios colombianos que se comprometieron en aportar parte de sus ingresos en la generación de recursos públicos. Entonces, todo eso contribuye a la generación de una conciencia colectiva más solidaria, Iván Ricardo. Entonces, ese es el punto de partida para que tengamos una cultura tributaria sana. También tenemos un compromiso muy claro de las instituciones en generar mayores niveles de transparencia, de solidaridad. En fin, eso es algo que nosotros estamos advirtiendo. Y definitivamente, el ingreso de Colombia a la OCDE, a una organización como la OCDE, es absolutamente positiva, porque este es un centro prácticamente de pensamiento de buenas prácticas, en donde el país puede, por ejemplo, compartir cuáles son las buenas prácticas que han implementado esos otros países que han logrado elevar sus niveles de tributación, de cultura tributaria, de buenas prácticas y de transparencia para poderlas implementar en nuestro país. Entonces, definitivamente, debemos aprovechar el ingreso a la OCDE, adoptar, implementar esas buenas prácticas en los procedimientos, implementar las prácticas preventivas de gestión de riesgos en las entidades. Todo eso va a contribuir a que sí haya un verdadero cambio. Partiendo de la conciencia colectiva de solidaridad que nos va a permitir elevar los niveles de cultura tributaria, apoyada en esas buenas prácticas que están implementando las entidades. Doctora Diana, ya para finalizar, nos puede comentar, le puede comentar también a nuestra audiencia, ¿a dónde va a parar ese dinero que se recauda con los impuestos? ¿En qué se invierte? ¿Para que la gente tenga la claridad de qué se hace con ese dinero? No, pues definitivamente existe una ley de presupuesto. En esa normativa presupuestal es en donde se puede, digamos, establecer qué se está haciendo con los recursos públicos y existen, por supuesto, las competencias de vigilancia y control de entidades como, por ejemplo, la Contraloría, en donde están verificando que efectivamente lo que se recauda por ingresos públicos sea destinado a los propósitos que se han establecido por parte del gobierno para el efecto. ¿Y qué opina usted de la reforma tributaria 2.0 que se está armando? Bueno, todo apunta definitivamente a incrementar esos niveles de solidaridad fiscal y en ese sentido es muy positivo advertir esa disposición de aportar solidariamente a los ingresos públicos, al incremento de los ingresos públicos por parte de los empresarios y de los gremios. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por resolver todas las dudas que teníamos. A nuestros oyentes los invitamos a que sigan conectados con EconomiCast y con el portal portafolio.co para que siempre estén enterados de toda la información económica del país y del mundo. EconomiCast, un podcast de portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.